La verdadera dupla caramera Janet Salinas y Edgar Cayetano Arrollando por todo el Perú y el mundo Ahora, únete a la onza chelera ¿Quién tiene el vaso? Borracha y borrachita me dicen por ahí Cerveceta conocida me llaman en mi pueblo Así que borrachita me quieres con amor Así que borrachita me canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella Hace rato quiero beber Para ti Perú Janet Salinas pues Edgar Coco Cayetano ¿Y quién tiene el vaso? Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela ¡Salud! Borracha y borrachita me dicen por ahí Cerveceta conocida me llaman en mi pueblo Así que borrachita me quieres con amor Así que borrachita te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella Hace rato quiero beber Un vaso de cervecita Para brindar por ti Que estoy bien borrachita Trátame con amor Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Pide a mi nombre nomás ¡Ahora! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo se mueve! ¡Baila Yené! ¡Esta Yené! ¡Dosa Yené! ¡Vamos Yené! ¡Oye, Yené! Tú sí que le das Tú sí que le das Tú sí que le das Pura carana Puro sabor Puro vacilón Puro vacilón ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Un vaso de cervecita Para brindar por ti Que estoy bien borrachita Trátame con amor Y ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Llévate por favor Como dice, como dice ¡Stop! Este pasito, pasito ¡Stop! Este pasito, pasito ¡Stop! ¡Qué bonito! Y este pasito, pasito ¡Stop! Y este pasito, pasito ¡Stop! Y este pasito, pasito ¡Stop! ¡Pero qué loco! ¡Eres todo papi! ¡Suscríbete!